Música Que dicen que soy profesor Ante tanta multitud Yo creo que el talariero Se está curando en salud Música Que no me curo en salud Porque tengo desparpajo Que no te dé a ti vergüenza Si hoy yo te llevo debajo Música Pues si esto es cosa de lucha Y esas tus disposiciones Ponte una camisa fuerte Y apriétate los calzones Música Que yo me aprieto los calzones Como no haría cualquiera Sabes que soy bueno en lucha Y te tumbo por pardelera Música E improvisando las polcas Sé que te puedo ganar Y si echamos una lucha No me das ni pa' empezar Improvisando las polcas Dice que él me va a ganar Y aquí está este pobre iluso Que no para de soñar Yo claro que si eso quiero Yo claro que si le gano Pero hoy me dejo ganar Pa' que no estudie en verano Pa' que no estudie en verano Esa no es mi gran virtud A ver quién se cura ahora Quién se cura en salud En salud yo no me curo No quiero que dudas siempre Pero si no aprueba junio Te dejo para septiembre Me deja para septiembre Y me lo dice de repente Me dieron a mí las notas Con toda sobresaliente Con toda sobresaliente Dice el pobre verseador Porque va a un colegio cura Y Jorge su profesor Y Jorge mi profesor Te lo digo y soy muy diestro Aquí tienen a este ateo No sabe ni el Padre Nuestro Dice que yo el Padre Nuestro No lo sé y lo sé con creces Y puedo multiplicar Hoy los panes y los peces Hoy los panes y los peces Dice esta mente despierta Como no sabe rezar El santo le cierra la puerta Ya que tú hablas de la Biblia Soy Cristo crucificado Que según la Biblia dice Tenía un ladrón al lado Dice que este es el Cristo Y que está crucificado Aquí deja hoy presente Que a este pobre lo ha esclavado Es verdad lo que tú dices Pero no me ofende nada Con el agua del Jordán Bauticé tenteniguada Con el agua del Jordán Lo dio con su destreza Este vacío Todo el río Va a bañar esa cabeza Si seguimos de este modo Y por la fe se improvisa Hoy Jorge nos convalida Esto por doscientas misas Esto por doscientas misas No te apures Toñitillo Que mañana es domingo Y vengo de Monaguillo Él dice Jorge que viene Para ser de Monaguillo Un rato en Tenteniguada Y otro rato en Balsequillo Y otro rato en Balsequillo Con el verso improvisado Y en asuntos de la curia También hay pluriempleado Eso de ser Monaguillo No es cuestión nunca sencilla Porque si el cura se agacha Le tocas la campanilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!